Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Yo soy Raquel Cabrera, soy oficial de gestión ambiental de WWF Bolivia y trabajo en Santa Cruz de la Sierra. Están en esta llamada Samuel Lamadrid, que es también oficial de gestión ambiental de la ciudad de Tarija, y Gonzalo Calderón de la Barca, que es responsable de proyectos que está con base en La Paz y dirige el proyecto en las tres ciudades. Y bueno, tenemos también ya en la sala a Rosena Rodríguez, que va a ser quien nos va a enseñar esto de la metodología de la clase invertida, y va a transmitirnos todos sus conocimientos durante estos cuatro días. Y a quien tenemos que sacarle el jugo con todas las preguntas, por favor. Gracias. 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 Didáctica de la clase invertida. Gracias. Quiero anticiparle lo siguiente. No me vaya a decir, ¡ay! Es que eso ya lo sé. ¡Ay! Pero yo ya hacía. Probablemente que sí. Usted será encontrar que nosotros en la práctica y en la experiencia que tenemos en aula, muchas cosas las hacemos intuitivamente. Es posible que hoy día pueda organizar y darle nombre técnico a las cosas que ya estaba haciendo intuitivamente o puede ser que le estemos aportando algunos elementos y le ayudemos a organizar lo que usted ya hacía. Entonces, vamos a empezar con la didáctica de la clase invertida. Entonces, el objetivo entonces es, el Flipped Class es el nombre con el que ha sido creada la clase invertida, que quiere decir eso, clase al revés, así se traduce. Nosotros queremos que en este tiempo usted pueda aprender lo que es la clase invertida o Flipped Class. Nos vamos a guiar en la taxonomía de Bloom para hacer objetivos, para evaluar, para que esto nos ayude, digamos, a conseguir, ¿qué le digo? Poder evaluar, ¿ya? La taxonomía de Bloom va a ver más adelante que nos va a ayudar a evaluar. Entonces, yo había preguntado mucho, ¿qué opinan los estudiantes? Y esto lo voy a pasar rapidito, pero quiero que vea lo que ha pasado. Yo he preguntado a estudiantes de Bolivia, en el mismo formato que usted ha respondido ahora, para que vea que sí era muy fácil que todos los estudiantes de Bolivia me contesten, ¿qué opinan de los profesores? ¿Qué piensan que han dicho? A ver, en el chat pongan, voy a irme al chat. ¿Qué piensan que han dicho los chicos? ¿Qué piensan de las clases virtuales? Ahí escriba algo, yo estoy leyendo, ahí en el chat estoy. ¿Qué piensan? ¿Qué creen que dicen sus estudiantes? Si usted es de secundaria, si usted es de primaria, ¿qué dirán? ¡Ay, qué divertidas las clases! ¿Qué piensan que dicen? Muchos estudiantes, ¿hay alguien escribiendo? ¿Sí? ¡Aburrido! ¡Ay, sí, qué barbaridad! Algunos sí dicen. Lo que pasa es que dice, un chico me dijo, ¿sabe qué pasa, Elise? Me dice, no entiendo nada a los profes. Pues sí, porque ellos dicen, él piensa que sigue en la pizarra y nos aburrimos. Tiene que ser así divertido como un youtuber. Tiene que saber utilizar herramientas, hacernos participar. Y a algunos les da pena porque dicen que están bregando. Pero ahora, ¿dónde era? Quería presentarles un PowerPoint. ¿Cuál era? ¡Profe, profe! ¡Baje abajo! Y los chicos les están guiando, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para ellos es novedoso, para algunos les gustan las clases con PowerPoint. Sí, les encantan los videos. Están en su mundo. Para ustedes es una oportunidad. Este, ¿por qué? Permítame un segundito. ¡Ay! Primaria, incluso secundaria. Imagínese si el profesor o la maestra. Ahí donde está, permítame. Imagínese si usted aparece una cosa así. Ya, voy a dejar de compartir por un ratito mi pantalla. ¿Dónde está, Rusena? ¿Dónde está, Rusena? El que me diga de qué color es mi pelo, le voy a regalar un punto. Quiero ver si usted está atendiendo. ¡Violeta! ¡Lila! ¡Ay! ¡Abrieron los micrófonos! Ok, ahora cierres el micrófono. ¡Violeta, Lila! A ver. No los veo. ¡Ay! Espera que no lo vean. ¡Ay! No me he terminado. Espere. ¡Ay! Ok. ¡Fucsia! ¡Listo, listo, listo! Yo voy a... Ok, Fucsia, claro. ¿Por qué creen que estoy así? ¿Por qué les voy a contar? ¿Ustedes saben quién es Shakespeare? ¿Shespir? ¿Shespir? ¿Quién me puede decir? ¿Qué ha escrito? El hermano de Chespirito. Sí, puede ser, pero era más inteligente porque él escribía. ¿Quién era Shakespeare? ¡Shespir! ¡Shespir! Ser o no ser. Ser o no ser. Mejor es comer. ¿Sí? Ok. Usted ya no está delante de la pizarra, ¿me entiende? Usted está en un lugar que es muy familiar para el estudiante. Está acostumbrado a ver a sus youtubers. Está acostumbrado a interactuar, a reírse un poco, a preguntar. Ahora, usted se dará cuenta que los chicos en este medio son más libres para preguntar. Ellos no tienen tanto miedo. Como ustedes, ¡ah! Han atacado. Pero si yo les hubiera dicho, a ver, por favor, en un taller, ¿quién es Shakespeare? Ustedes de vergüenza no hubieran dicho nada. Hubieran dicho, por ahí me equivoco. O no, nadie hubiera dicho, ¡Shespirito! Por ejemplo, no hubiera dicho algo genial como eso, ¿no es cierto? Entonces, los chicos están en esto. La primera cosa que les recomiendo antes de empezar cualquier enfoque metodológico es que usted cambie su chip. Aproveche lo que tiene delante. Aproveche. Y vuelva a hacer, empiece a contar cuentos. Cada vez que le vean así, por ejemplo, en primaria, sepa que van a contar un cuento, van a hacer lenguaje. Yo ahora, por ejemplo, les puedo contar Romeo y Julieta. ¿No es cierto? ¿Quién conoce la historia de Romeo y Julieta? Que duró cinco minutos, que duró dos días. Y les puedo contar con esta peluca en secundaria. ¿No es cierto? Entonces, voy a atraer la atención de los estudiantes, como lo hice con ustedes. Muy bien, dicho esto, con eso en mente, vamos a empezar a mirar este enfoque que les vamos a ofrecer. No es un método. A mí no me gusta trabajar con métodos. Me gusta trabajar más bien con enfoques metodológicos. Porque el enfoque metodológico nos permite que nosotros pongamos de nuestra parte. El método es cerrado. El enfoque metodológico no. Entonces, voy a ir adelante. Los chicos dijeron que sí les gustan. En las cosas que sí les gustaban, ellos dijeron, nos gusta la tecnología, los videos, lo que ustedes han dicho. Pero lo que no les gustaba eran las estrategias que tenía el docente. Y que era muy aburrido. Porque estaba hablando ahí, como en su clase. Bueno, es que la geografía, los pisos ecológicos son los llanos. Y se está durmiendo el chico en su casa. ¿No? En cambio, si usted interactúa, cambia la voz, le da énfasis y todo, entonces se los va a atraer. No están conforme con las clases en línea y ustedes saben por qué. Porque ustedes mismos están diciendo, como docente, yo no estoy conforme con mi desempeño. Y la mayoría de ustedes siempre dice lo mismo. Porque me falta manejar las tecnologías. Ahora también, no es pasar un curso y, bueno, pensar que ya uno tiene las herramientas resueltas. Lo que va a pasar es que usted tiene que practicar mucho. ¿Ya? Tiene que practicar mucho. Entonces, yo le voy a dejar un documento. Lo voy a pasar. He estado leyendo en el chat de Zoom que algunos docentes no están todavía en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a ver quiénes son para incluirlos o ver de qué manera pueden ingresar. Porque en ese sitio yo les voy a dejar este documento. Primero, el marco común de competencia digital docente. Ustedes pueden ver que nosotros estamos pasando de un formato presencial a uno semipresencial o virtual. Y ustedes tienen que saber y ya se está, ya se ve, ya se nota que no vamos a volver al aula mañana. No vamos a volver al aula normalmente, al menos este año. Aunque los maestros, por ejemplo, consiguieran que las clases presenciales volvieran, ¿saben qué va a pasar? Los papás no les van a mandar a los chicos. Hay papás que dicen, prefiero que pierda el año a que le pase algo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos y decir, estas competencias digitales, y yo les invito a que revisen el documento, tenemos que tener para que los chicos aprendan bien, ¿ya? Tenemos que alfabetizarnos en informática. Tenemos que volvernos colaboradores. Ya que uno invente algo, yo les voy a mostrar, pero todavía no lo voy a hacer funcionar. Alguien ha inventado esto y yo me lo pedí prestado. Lo vamos a hacer funcionar más adelante. Entonces, si usted, Víctor, si Lucinda, si Johnny, encuentra algo, crea algo, compártanlo. Ahora la palabra mágica para nosotros en este mundo virtual es compartir. Entonces, todo lo que tiene. Ahora, me llamó la atención que algunos docentes me decían, ¿sabe qué? Me hace falta dactilografía. Yo nunca le tomé atención a eso, pero ahora escribo lento. No es tarde para aprender. Hay cursos de dactilografía gratis en el internet. Usted meta a escribir, meta a escribir y va a ver que lo que a usted le tarda, por ejemplo, algunos chicos saben dactilografía. Lo que a usted le tarda media hora en escribir, ellos ya lo han hecho en 10 minutos. ¿Por qué? Porque sus dedos bailan en la computadora. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Aquí está el meollo del asunto. Algunas personas de este grupo, con algunos ya habíamos compartido algunas ideas, pero vamos a reforzar en este espacio. ¿Qué hacemos nosotros en el aula presencial? Damos clases, preparamos la materia y les damos el tema. Luego de que les damos el tema, estamos esperando que ellos aprendan, les hacemos hacer ejercicio, les preguntamos, hacen grupos y bueno, ya. Se van a casa con una tarea. La tarea sirve para que sepamos si ellos han asimilado los conceptos. ¿No es cierto? Pero ahora nosotros estamos proponiendo y usted va a decir, claro, y estoy haciendo algo similar. Como no tengo tiempo presencial con ellos, como apenas tengo poquito, entonces lo que yo tengo que elegir bien es un material para que ellos lean antes de llegar a la clase. Antes de que tenga el Zoom, antes de que interactúen en WhatsApp, usted les dice, o en el Meet, les estoy mandando este material, lean, hagan, miren, estudien. Porque cuando nos encontremos en el Zoom, vamos a encontrarnos a responder preguntas y a charlar sobre lo que hemos leído. Yo no voy a explicar nada. Entonces, usted les manda a estudiar. Incluso yo había preguntado, pero en matemáticas esto funciona? Y me he encontrado con un grupo de chicos de secundaria que me dice, es mejor, listen, porque yo ya, este, nos da videos para aprender las fórmulas y todo eso y cómo se trabaja. Y yo más bien ya llego con preguntas nomás para el profesor. Claro que también hay vagos, hay vagos. Entonces, ¿qué hacemos con los vagos? No sé, pues, ¿quién hacía usted con los vagos en la clase presencial? Lo mismo. Hay gente que no quiere ni a patadas. Entonces, no tenga pena de decir, es que les mandamos material por ahí, no leen. Se van a acostumbrar, al principio es difícil, pero si usted no les manda material antes, mándeles con un videíto. Ahora, el tema es, por favor, anote bien. Tienen que ser cosas cortitas, videos cortitos. Porque él, igual que usted, no tiene muchos megas. Cosas que no sean, que no utilicen muchos megas para bajar, ¿ya? Cosas cortitas. Entonces, usted le manda este material antes, digamos, la semana anterior, ya él ha estudiado. Cuando se encuentra en el Zoom o en el Meet o en cualquier espacio, ustedes ya solo discuten, comparten la información y ellos les preguntan, ¿no es cierto? Y finalmente, si usted ve que algo no ha quedado claro, ese ratito lo aclara. Y ya les manda la tareita para la casa otra vez, ¿no? Entonces, se convierte como en un guía tutor, ¿se da cuenta? Como en un guía tutor. El tiempo del Zoom es tiempo de que compartamos dudas, de que compartamos, este, ellos mismos pueden responder a sus demás compañeros. Ahora, lo que me ha parecido interesante es de un grupo que hemos empezado a ver cómo funciona esto. Les gusta tanto que para estudiar en grupo, antes de llegar al Zoom, se han hecho grupos de WhatsApp los mismos chicos de secundaria. Este muchacho me cuenta y me dice, incluso nosotros les explicamos a los que no entienden, les podemos explicar. Y con eso ya llegamos a la clase para discutir con el profesor. Y discutir les gusta más que usted les esté hablando como yo ahorita, va, 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 va. Les gusta más discutir. Y más si usted utiliza las herramientas que le van a enseñar en estos cuatro días. ¿No es cierto? Yo ya he utilizado Google Form. No, ya he utilizado una. Si usted, por ejemplo, dice, ya entren ahorita chicos, respondan la pregunta que les he hecho. ¿Qué quieren hoy día? ¿El ejercicio es difícil o fácil? Es por decirle. ¿No? Si quiere jugar, si quiere entrar en confianza, o si quiere averiguar algo. Y como es, este, como no se pone el nombre, es anónimo, ellos responden todo. Entonces, ahí está. Lo que les estamos proponiendo es que ustedes manden antes la tarea para estudiar, si se puede hacer en matemáticas, este, que luego compartan el tiempo que usted está en video con ellos, y luego, consolide usted, responda lo que ellos no han podido entender. Eso, esta es la cosita que usted va a avanzar. Nada más, cuando decía, ahora voy a avanzar tema, este chiquitito es, lo que ellos no han podido entender. Ahí está. Ahora, para, para que vean de dónde ha salido esto, yo rapidito voy a pasar por aquí, porque quiero concentrarme en una tabla que está más adelante. Albert Bandura, anote usted, aunque igual usted va a tener esta presentación, que la voy a dejar en el WhatsApp. Albert Bandura, dice, haga cosas bonitas, pero que no sean muy fáciles, porque se van a aburrir, pero que no sean tan difíciles, por favor, porque se van a frustrar y no van a querer entrar a su clase. Sobre todo los profes de exactas, de matemáticas, de química, les enseñan ejercicios facilitos y luego les chantan uno tan difícil que dan ganas de llorar. Entonces, vaya, este, coherente con lo que dice Bandura. Ni tan difícil que se asusten, ni tan fácil que se aburren. Ahora, este señor Francisco Mora, es un médico, es un neuro, este, científico. también en este libro, dice, que, si usted le emociona al chico antes de empezar la clase, ya lo tiene atrapado. Ahora, emocionarlo, no siempre quiere decir, hacerle reír, que esté feliz, ¿no? Eso no siempre es que esté emocionado, pero si yo estoy así, pegado a mi, a mi computadora, para ver qué me va a mostrar el profe, porque quiero discutirle, porque me da oportunidades, estoy motivado. Entonces, ese chico ama, lo que está aprendiendo, tiene emoción por aprender, porque el profe Rodrigo, la profe Gladys, Wilder, siempre llegan con algo nuevo. Entonces, ellos no se la pierden, porque usted siempre innova, ¿no es cierto? Ahora, Bloom, esto me gusta mucho, y usted ahí va a ver que sí, es lo que pasa. Bloom dice que nosotros, cuando estamos empezando a aprender algo, desde el pensamiento de orden inferior, pasamos al pensamiento de orden superior. A veces nosotros recordamos cosas, pero no sabemos todo. Eso es lo que le llaman en primaria, sobre todo, las experiencias previas, conocimientos previos, ¿no es cierto? Lo que recordamos. nosotros les enseñamos algo nuevo, entonces ellos entienden. Cuando entienden lo nuevo, ya pueden aplicar, y luego lo analizan, para ver si les sirve o no, o tienen alguna cosa que decir a favor o en contra. Entonces, la evalúan, y cuando ya están convencidos de lo que hacen, de lo que han aprendido, ya pueden crear algo nuevo, y entonces resuelven problemas. Adquieren conocimiento, elaboran cosas con el nuevo conocimiento, y cuando ya les convence, lo meten a su vida diaria, para resolver problemas de la vida diaria. Entonces, Bloom va a ser parte de lo que nosotros queremos. Esta tabla le va a ayudar con algunos verbos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que yo le he dicho, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy profesor de sociales, o voy a avanzar sociales, puedo usar los hechos, estos verbos, conceptos, de procesos y procedimientos, algunos principios, metacogniciones, o para lenguaje, o para profes de filosofía, etcétera, estos también sirven muy bien. Si usted empieza a usar estos verbos, para ver qué, qué es lo que quiere que ellos aprendan, entonces le va a ir mejor. David Kolb, vamos a partir de aquí. Entonces, nosotros hemos dicho, clase invertida. Usted le tiene que dar algo antes de llegar a la clase, que estudie algo antes. Pero el día que yo entre al Zoom, tengo que organizar mi clase, esos 45 minutitos. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, yo le he mandado a analizar algo, ¿verdad? Él ya ha analizado algo. Entonces, al analizar algo, él ya puede discutir con sus compañeros, esos conceptos que ha aprendido. Entonces, primero yo les pregunto, ¿qué han leído? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué me pueden decir? Cuando ellos ya empiezan a compartir lo que han aprendido, yo entonces les empiezo a decir, a hacer preguntas sobre los conceptos. ¿Listo? Entonces, expliquen, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de suelos que hay en Bolivia? ¿No es cierto? ¿Cómo son? ¿Cómo se relacionan productivamente? Ah, y entonces ellos ya, sí, son tantos tipos y se relacionan productivamente y también con el clima, etcétera. Entonces, ellos empiezan a compartir, pero no ha salido, digamos, no ha quedado claro que yo quería llegar a los pisos ecológicos y eso no ha quedado muy claro. No me han terminado de decir cuáles son los pisos ecológicos en Bolivia. Entonces, yo en ese momento completo los conceptos. Les digo, bueno, lo que faltaba es esto, chicos, esto, esto y esto. ¿Se comprende? Sí. Ahora sí vamos a aplicar. Para aplicar, yo puedo utilizar alguna herramienta digital también. Les digo, por ejemplo, entonces, vayan al chat que les he dejado un link, hagan clic sobre el link y respóndanme esas preguntas. Vamos a aplicar. Entonces, los mando a jugar o los mando a responder preguntas y finalmente ya ellos pueden, esa experiencia concreta, llevarla a las tareas, a proyectos, a cosas a futuro que usted le dé, ¿no? Que normalmente siempre terminan las tareitas que les vamos a mandar. Entonces, usted así puede organizar su clase en Zoom. Repito, han estudiado en su casa solitos, usted les ha mandado videos o lecturitas, o les ha mandado infografías, o ejercicios de matemáticas. Luego, se encuentran en Zoom y usted va por pedacitos. Les hace analizar lo que han leído, usted les completa los conceptos, luego lo aplican en alguna cuestión, y luego ya aquí, las tareas para la casa, ¿no es cierto? en los 45 minutos. Siempre me consultan, pero ¿y qué hacemos con las personas con capacidades diferentes, etcétera? Yo le digo una cosa, cuando los niños tienen alguna dificultad de aprendizaje, que no entre dentro del orden, por ejemplo, que tiene que ver con la vista, con el oído, que es algún retraso en el aprendizaje, etcétera. Este señor, David Ross, dice que tenemos que utilizar el diseño universal de aprendizaje. Los chicos que tienen estos problemas, necesitan mirar, tocar, ver colores, ver formas. Entonces, todas las herramientas que nosotros les vamos a enseñar, tienen esta característica. Tienen dibujitos, tienen colores, tienen clics, tienen sonidos. Entonces, sepa usted que también estas herramientas le van a servir para esos niños que tienen estas dificultades. Ahora, lo que sí le recomiendo es que todos, todos los niños siempre tienen que saber, siempre tienen que preguntarse usted estas tres cosas, ¿no es cierto? La primera es, ¿por qué hay que aprender? ¿Para qué quiere aprender? Usted le pregunta, el papá le pregunta al niño, ¿y qué has aprendido? No sé, tarea. ¿Y para qué te va a servir? No sé, para pasar de curso. No saben por qué aprenden, pero si nosotros les diéramos un por qué están aprendiendo, entonces, ellos le pondrían interés, ¿no es cierto? Le pondrían interés. Luego tenemos que preguntarnos, si ya ellos están motivados de por qué van a aprender, entonces, ¿qué quieren aprender? Esto aprenderemos, esto vamos a aprender. Yo les digo, sí, vamos a aprender el ciclo del agua, vamos a aprender cómo el agua se almacena, cómo se utiliza, cuál es el ciclo completo, de dónde sale el agua. Ahora, ¿por qué es importante saber de dónde sale el agua? Porque el agua es un líquido vital. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Y esa es la gran pregunta. Vuelvase loco mirando esto. ¿Cómo aprendemos? Yo le voy a decir, en la etapa donde ellos van a estudiar por su cuenta, mándeles ustedes simuladores, mándeles juegos interactivos, todo lo que va a aprender en esta semana, le van a ayudar a hacer estas cosas. Mande experimentos. Dígales, por ejemplo, si son de primaria, y usted les dice, quiere ver los estados del agua, dígales que en un vasito, en la ventana donde da sol, dejen el vaso y que el día que les toque clases, le cuenten qué ha pasado con el agua. Ellos le van a decir, se ha acabado el agua. ¿Pero por qué? Y que ellos empiecen a sacar conclusiones. También puede hacer proyectos, actividades artísticas, ¿no es cierto? Todas las herramientas que pueda, que usted le dé antes de llegar a la clase, para que ellos hagan. Durante la clase, usted también hágales ver videos, hágales escuchar audios, o como se llaman ahora, podcasts, contenidos de la web, hagan chats online, etcétera. Lo mismo para cuando ellos tienen, usted tiene que aclarar algo, o ellos ya tienen que hacer la tarea, utilice diferentes herramientas. En la medida en que usted sepa usar más herramientas, blogs, podcasts, redes sociales, test word online, Cahoot Socrate, y todo lo que va a aprender, en la medida en que usted sepa utilizar más herramientas, usted va a poder hacer que su clase sea más variada. Y en su clase, usted lo único que tiene que hacer es preguntar y preguntar. Averigüe con más detalle de qué se trata el método socrático o mayéutica. Usted tiene que preguntarle al estudiante, ya no darle las respuestas, porque se supone que él ha leído. Usted solo le ayuda. ¿Pero por qué opinas eso? ¿Pero por qué dices eso? ¿Pero y cómo te das cuenta? ¿Pero y qué más has leído? ¿Y qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Etcétera, etcétera. Y los chicos ahí ya van a ir sacando el conocimiento. El tema es aquí que usted, en el aula tradicional, fíjese que el 56% usted hablaba. El 13% revisaba los cuadernos. El 6% era para llamar, lista, entrar, siéntense, cállense. ¿No es cierto? Y solamente el 25% ellos asimilaban el contenido o hacían alguna tarea conjunta. En cambio, en esta clase invertida, el 79% está a cargo del estudiante. Si usted logra que ellos estudien antes de llegar a la clase, solamente ya el 14% usted va a tener que ayudarles a disolver las preguntas y las dudas. Y el 7% para los saludos y dejar las tareas para la siguiente semana. Entonces, eso es un gran reto. Y es posible. Es posible hacerlo porque ya lo estamos probando en algunos grupos. A mí siempre me gusta cuando yo propongo algo, ver si es que funciona. Entonces, pido a mis amigos maestros, por favor, en su curso hagamos la prueba. Y estamos monitoreando y tal. Y es posible, está funcionando. Y es posible, está funcionando. Gracias. Gracias. Gracias.